Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel con un calo que nos estamos cociendo. Voy a abrir un poquito la ventana. Bueno, pues ya he abierto la ventana. Si se escucha algo, pues serán las casas vecinas. Voy a enseñaros que fui a Teddy, mientras estuve allí en Málaga, pues fui un par de veces y estuve comprando, por lo que veía, que más o menos me fuese a servir y tal, que yo le pudiera dar uso ahora y en la hora, porque, bueno, se complican bastante las cosas. Estamos moviéndonos mucho y apenas si puedo sentarme, pero voy a enseñaros lo que compré. Yo buscaba las cajitas que enseñáis metálicas, pero nada, no encontré cajitas metálicas. Por último encontré estas, que son plásticas, voy a abrirlas. Mirad, traen 6 y van a 2,55 euros. Y 6 traen. Son las únicas que yo pude encontrar. Son transparentes, es lo bueno que tienen. Y las quiero, pues, para poner la mijita esta. Que después, pues, a la hora de... No sé si me van a coger, pero vamos a intentarlo. A la hora de echar un vistacillo rápido. Porque, bueno, la otra está muy bien. Son de metal, se pueden pegar y tal. Pero no se ve lo que contiene dentro. Pero, mira, y esta, pues, por lo menos, veo lo que tienen dentro. Y... Y en una vista rápida, pues nada, la encuentro. Eso digo yo. A ver. Y... Y cogí un paquetillo nada más. Porque dije, bueno, voy a esperar a ver si traen las de lata. Pero me he venido y las de lata no la han traído. A lo mejor pienso yo que cuando renueven, que la abren el día 18, que yo ya no estoy allí. Pero, bueno, ya volveré, si Dios quiere. Entonces, pienso yo que a lo mejor el día 18 en el Teddy, que están reformando, que el... No sé cómo se... El centro no... Está en el centro al lado de casi casi del corte inglés. En donde estaba antes, FNAC. Está cerrado y hasta el día 18 no lo abren. Están de reforma. Pienso yo que pueden entrar cosas nuevas. También estuve buscando las pegatinas. Que enseñáis de florecitas chiquititas. Y en ninguno de los Teddy que yo he ido, en ninguno... Nada. No encontré absolutamente nada. Nada. Entonces, yo que sé. La verdad es que de manualidades siempre lo mismo y cada vez menos, ¿eh? Por lo menos los dos que yo he ido. A lo mejor mi hija fue a otro, a otro Teddy que hay el grande de Mágara, que está en el centro... Un centro un poco raro, un centro comercial, porque es un poco extraño. Y, bueno, yo no le pregunté si había visto algo de manualidades o no. Pero ella fue a comprar algunas cosillas que le hacían falta y no de manualidades, ¿eh? Y me dijo, deberías de ir tú a ese centro porque te va a gustar. Y yo ya he estado alguna que otra vez. Fue el grande, grande que hay en Málaga. Pero vamos, en los que esta me pillaba lejos, yo no fui. Y en los que no me pillaba lejos, pues, que son los que yo visité, no había de nada en los que yo buscaba. Encontré estos, que son ramitas, que, bueno, costaban un euro, traen veinte. Y nunca vienen mal, y compré este paquetillo. ¿Qué más? Encontré estos sellos de mariposa a 1,55. Bueno, mariposa y polilla. Bueno, pues, cogí este paquetillo. Después de sticker encontré este. Este, que ya sabéis que, bueno, varían de vez en cuando. Este, que es de la hora del té o del champán. Más bien del té. Ahí está la sidra o el champán. Encontré este, tipo vidriera, con flores, flores pequeñitas. Este, hoja. Hoja de todo tipo. Y encontré estas, que son shaker. Esta valía a 1,55. Las demás, a 1 euro. ¿Veis? Y cogí un paquetillo. Pero, vamos, no me hacía falta, ¿eh? Y después, que yo le había regalado a una amiga, este bolígrafo, que es con una pluma de pavo real. Porque ella tiene pavos reales y me ha regalado plumas de pavos reales. Y la mía, con el boli, se lo regalé yo a ella. Y entonces, la vi, dije, mira, yo me he quedado sin ninguna. Digo, pues, me voy a comprar una para mí. Y cogí esta, que me costó 1 euro. Que estaba, estaba de oferta. ¿Qué más pillé en Teddy? Mira, en Teddy encontré esta bolita, que llevan globos de corazones, son de madera. Y creo que pillé, creo que pillé dos bolsas. Pero no me hagan mucho caso. Creo que pillé dos bolsas de esas, y dos bolsas de esas. Aquí hay una, y aquí hay otra. Creo que pillé, mira, aquí yo dije, creo que pillé. ¿Vale? Sí, sí. Esta. Y tiene un tamaño bueno, el agujerito es grande. Lo vamos a ver para que, para comprobar. El agujero es grande. Y va a coger por ahí el pincho escrapero. A ver, un pincho escrapero. Aquí, mira. ¿Veis que coge? Y con holgura, además, ¿eh? Y entonces, pues las cogí porque dije, bueno, pues mira, vienen bien por San Valentín, tin, tin, tin. O por el día de la amistad. El día de la amistad ya pasó, ya lo sé. Pero bueno, ya vendrá otro, si Dios quiere. Bueno. Y entonces cogí esta, esta bolsita. Dos de cada. ¿Qué más pillé en Teddy? Pues mira, en Teddy cogí esto, que son de cerámica. Y valen dos euros. Esta y una en azul. Pero una azul en la maleta se me han hecho polvo. Polvo que las tengo que pegar, vamos. Se le ha caído. Mira, se han partido. Y las tengo aquí para pegar. Dos euros también. Pero se me han quebrado. ¿Veis? Tengo que pegarla. Supongo que pegará bien. Y aquí la otra. Bueno, pues pillé esta. Que se me olvidó enseñaros que el día del curso, también le compré a Danai esta cola, eco-cola. Que dice que es un adhesivo ecológico que pega la polipiel, el cuero, pero lento. Es decir, no es como el blog. El blog pega antes y mejor. ¿Vale? Vale. Pues esto. Y creo, creo que ya está, que ya no compré así nada más. En Teddy compré una cosa que no estoy haciendo, no lo tengo, no le doy a hacer. Estoy empezando a hacerlo. Que es este cuadro de punto diamante. Os lo enseño. Es de Navidad. Es un poblado navideño. ¿Vale? Mira, lleva todas las piezas que aún no he sacado. Y estas son las que he sacado. Le pongo con rotulador de tinta borrable, que compré uno también en el bazar. Pues le pongo la letra que corresponde. Esta es la T, esta es la S, esta es la E y esta es la negra que todavía no le he puesto la C. No le he puesto la C, pero lo tengo ahí en los rotulados. Veis, y así va, de momento. A ver si lo podéis ver. Porque ahora ya son las cinco y pico y se está nublando el día. Mirad. Estas piezas que lleva por aquí, ¿veis? Todo esto, esto, por aquí hay alguna. Todo esto es esta que se ilumina en la oscuridad. Entonces, tengo que ponerla todavía. Y bueno, en el barco, pues mirando para acá, hice un poquito que voy con las negras. ¿Veis? Que es la C, que es la que tengo que ponerle el S y aquí ando. Después lo enmarcaré para que no me pille polvo. ¿Vale? Me costó barato porque era el único que quedaba y, vamos, barato, cinco euros. Pero, vamos, es grande. Y estaba la oferta. Lo que sí que estaba era doblado. Que ahora yo, pues, lo he puesto así para que no se... Se desdobla. Ah, que se desdobla, quiero decir. Mirad. Es este. A ver si lo hice. Así, por si no se ve muy bien en el dibujo. ¿Veis? Y aquí dice, ¿veis? Que por la noche se ilumina. Y queda pa' que así. Valía 7 euros y a mí me costó 5 o 6. Bueno, en España 8. Y a mí me costó más barato. ¿Veis? Esto, ¿eh? Con todos los colores. Y toda la parafernalia que trae. ¿Qué trae esto? También compré la palabra relax. Que la tengo puesta en la entrada. Que es de maderita. Y trae como la cola de una ballena. Os la enseño. Espera, que la voy a traer. Esta. Que la encontré. Allí. Buscaba que... Alguien sacó una ballenita. Me parece que fue en manualidades. Sacó una ballenita muy mona. La estuve buscando. Pero yo no la encontré. ¿Veis? Esta. Que es una colita de ballena. Y lleva ahí como una estrellita de madera. Y de madera. De DM. Y la cogí allí. Y no me acuerdo que me costó. Porque mira. El precio ya se lo quité. Así que... Pues... Esto fue todo. Y estas han sido ya todas las compras. Ya no tengo nada para enseñaros. Ni de compra ni de nada. Porque yo ya no compré nada más. Ahora ya a trabajar. En el cuadro. Y bueno. Yo estoy en modo pascua todavía. Y si no es para ahora. Será para el año que viene. Pero bueno. Con tranquilidad. ¿Veis? Que estoy haciendo. Estoy pintando conejitos. El otro estará por debajo de aquí. Porque había más. Y... Y nada. Pues... Haciendo cositas de pintura y tal. No sé dónde estará. Tenía otro. Otro conejito medio pintado. Que no sé dónde habrá ni. No sé dónde estará. Estará por ahí. Voy a guardarlo todo. Y nada. A seguir. Venga. Besos para todos. Saludos. Y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. Y las tarjetas para cumple. Velas de cumple. Lazos para cumple. Cajas para envolver regalos de cumple. Un euros. Un euro todo. No tengo vela. No tengo solos. No tengo solos. No tengo solos. Más cosas de fiesto y de cumple. Pero de manualidad. de la tarjeta de cumple como te cumple pintura costura y si hay bandejita No sé, pero de Pascua. Vamos a ver por aquí. Busco caritas, busco. Pero están... Miren las copitas de vino que yo pedí por alguien. Un euro o dos. La mía trae un montón, ¿eh? Esto está rito. Cesta de playa, cesta. ¿Viste? Esto no me sorprende en un colegio. Un gato. Una moto, una bepa. Un corejito. Dos de beca. Un pez y flores, que no tengo nada que ver. Búho. Manzana, maconijito, peón. Pero es igual que todo, ¿eh? Mira. Yo no veo nada. Una de madera, de colores. Conejitos, pincitas, que yo no las uso para nada. Ni me gustan para nada. No, porque da muchísimo volumen. Y no... No es lo mío. La misma cuenta de siempre. Con pollo que yo... Pero no es lo que yo buscaba, la verdad. No. Y gastinas, pero... Muy normalitas. Tampoco nada del otro mundo. Es que... Bueno, creo yo que la gente gaste ahora en manualidades, tampoco. Aquí está todo tan caro. Porque el dinero no lo gastamos en comer. Y como no nos sobra, pues no podemos comprar. Y yo no veo otras cosas en manualidades, ¿eh? Por ahí hay velas. Que voy a ver si hay alguna... De esas que se iluminan con pilas. Y el resto. Si está. Bueno. Bueno. No sé. Estas cajas. Estas otras que valen 1,55. Estas de 2 euros. Y estas de 1 euro. Pero no hay... Mucha variedad, ¿no? Apliques de costura. La tijera. No sé. Es que ni tela, ¿eh? No hay nada. Ni papeles. Yo no veo nada. Aquí va. Ni de Pascua. Ni de, ni nada, de nada. Voy a ir con las mismas, ¿eh? Porque para comprar cosas que ya tengo... O que ya he tenido... Voy a mirar por otro pasillo. Pero... Creo que no. Y este es uno de los mejores, ¿eh? Y esto es uno de los mejores. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ser uno de los mejores vous. No hay nada.